Tripulación, no tenemos mucho tiempo. Los colonos han huido a los precipicios sobre la colonia. Se esconden en unas colinas alrededor de los restos de una gran nave. Sarah os dará el resto de detalles. Nuestras naves están a la espera de rescatar a los colonos. Pilotos, vuestro objetivo es retener a los de IMC en los restos de la nave hasta que rescatemos a los colonos y su líder, James McAllen. Su último destino fue como primer oficial de la IMS Odisea, ahí vamos. McAllen es un exoficial de IMC. McAllen, era uno de sus mejores pilotos y estrategas. Ha aceptado ayudarnos en la lucha contra IMC si evacuamos a su gente a un lugar seguro. Vamos a ellos, chicos. Preparad las armas. ¡Ahí está! ¡Baja hasta el borde del precipicio! ¡Macalan! ¡No saben lo que acaban de enterar! ¡Tú! ¡Llévame a lo alto de ese transbordador! ¡Hecho! ¡Desplegad las tropas por toda esta zona! ¡Hay que ganar tiempo para que huyan los supervivientes! Vale, vamos a probar esta pedazo arma. Voy a enviarte información desde la Odisea. Voy a entrar. ¡Espera! ¡Ah, vale! Es muy diferente empezar aquí detrás que allá adelante. ¡Mantened a los de IMC lejos de McAllen y ganad tiempo para que huyan los supervivientes! ¡En marcha! ¡¿Y ahora aceptamos órdenes de McAllen? ¡Este conoce mejor la zona que nosotros! ¡No me gusta! ¡Trabajaba para IMC! ¡No me fío de él! ¡Ni tú tampoco deberías! ¡Quizá! ¡Pero somos un desastre! ¡Y él tiene más experiencia en combate que nosotros dos juntos! ¡Tranquila! ¡Lo vigilaré! ¡Corto! ¡Odio las armas con retroceso tan bestia! ¡Me da igual que sea realista o todo lo que tú quieras! ¡Este no me gusta! ¡Peso mucho! ¡Coño! ¡Y el cabrón que saltó al lado mío tampoco me echó un cable! ¡Venga, señores! ¡Más atentos! ¡Más moral! ¡Más actividad! ¡Equipo que os veo flojo, equipo, ¿eh? ¡Hijo de perra! ¡Ese es un guarro! ¡Vueles el hijo de puta con la conexión! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás socapollas! ¡Utras putras rayas! Bish, te conecto a la computadora y a la caja negra de la Odis. La pondré en marcha para iniciar la transmisión. La mitad de esta nave está destrozada, Mac. ¿Qué hay dentro? ¿Qué es tan importante? Confía en mí. ¿Quieres plantar cara a IMC? Pues entonces necesitarás estos datos. Espera mientras arranco el rincón. Coño, me maté así, tío. Ah, bueno. Estaba arriba, pero... ¡Ostras! ¡No, coño, no, coño! ¡No me maté, ¿no? No me maté, la verdad. Yo lanzo allí. Map, la Odisí está activándose. Transferencia iniciada. Joder. Está sacando planos de Demetri. Correcto, Odis. Si logramos acabar con ese lugar, IMC perdería el acceso a la pantalla. Así es como desplazaremos ahora. ¡Hostia! ¡No te quita! ¡Quita! ¡Joder! ¡Hala, ¿de dónde salió toda esta gente? No creo que vengan... ... con buen rollo. ¡Ay, mierda! Me confundo de botón, chicos. Es que me confundo, claro, como lo cambié, pues... ¡Ya, ya, ya! ¡Relaja la raja! ¡Intesta resistir! ¡Atención! ¡Me atacan varios gitanes! ¡Peligro! ¡Está en el mes! ¡No! ¡No, no, y ese! ¡Joder! ¡Me cago en su madre! ¡Hijo de perra! ¡No, como en mí y Vic! ¡No vamos a hacer volar la nave! ¡Para lo que la necesitamos, aguantará! ¿Para lo que la necesitamos? ¡Makalan, estás loco! ¡Si crees que puedes atacar Demeter! ¡Su apoyo aéreo ya es mayor que toda la flota miliciana! ¡No tenéis ni idea! ¡¿Cómo que ni idea?! ¡Hemos luchado cada día mientras tú huías y te escondías! ¡Créeme! ¡No voy a esconderme más! ¡Oh, coño! Pensaba que había un... ¡Joder! ¡Estos datos son una mina de oro, Mac! ¡Pichara IMC de la frontera! ¡Eso es imposible! ¡Nada es imposible! ¡No puede funcionar! ¡No sé! ¡Y Grace también! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Digamos que planeamos esto juntos! ¡Hace mucho tiempo! ¡Madre! ¡Nada! ¡Esta va a ser la primera derrota después de... ¡A las naves de evacuación! ¡Descargamos parte de los datos de la nave! ¡Tendremos que confiar en Macalas para hacerlo! ¡Mierda! ¡Creo que es por allí! ¿Porque aceptamos órdenes de este tipo? ¡Acaba de conseguir más información que nosotros en todo el año pasado! ¡Creo que es posible que al final podamos lanzar cara a IMC! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No te olvides de mí, cabrón! ¡Aunque no tenga un beso puedo acabar contigo! ¡Me dijo una vez que podíamos cambiar IMC de este tipo! ¡¿Dónde vas?! ¡Que por ahí no está la nave! ¡Hijo de perra! ¡No te vayas! ¡Qué... ¡Poco tiempo! ¡Pues me cago aquí! ¿Al lugar y traneo para... Hacerme una casita? ¡Ah! Creo que conseguimos... 11 victorias seguidas Nada Una derrota No pasa nada кому es simplemente hacerla traits No pasa nada Ah! Ahora ¡Mot desestas! Como si apuso